Un adolescente muerto y otros seis que nacieron en el mismo día que él, que también pueden acabar hechos pedazos. Y todo porque llegaron al mundo un día en que hubo otra matanza, y el alma del asesino parece encontrarse en uno de ellos. Hoy hace 16 años que mataron al destripador, la misma noche en que nacimos siete de nosotros. Algunos dicen que compartimos algo más que el cumpleaños. Con este fascinante argumento, Wes Craven, el llamado maestro del terror, vuelve a dirigir un título para adolescentes con psicópatas de asesinos, algo de sangre, poco guión y mucho de lo peor de un género dirigido por alguien que ya no hace más que repetirse e intentar hacer caja rozando el patetismo. Probablemente Almas Condenadas sea una de las peores películas del profesor de literatura que se convirtió en ideólogo del cine de terror en los 70 y en los 80. Estoy muy interesado en utilizar el género de una manera subversiva. Craven mezcló el cine de denuncia y el gore en su cutre y escandalosa ópera prima, Última Casa a la Izquierda. Pesadilla en Elm Street fue el precedente onírico de Scream, mezcla de cine de adolescentes y de psicópatas protagonizada por un personaje mítico, Feli Kruger, un vivero e chulesco con pretensiones metafísicas. Yo considero que el cine de terror es, en cierto modo, el mapa de una pesadilla, sea lo que sea una pesadilla. Es un terreno inexplorado del que el horror sirve de guía. Muchas veces en mi cine el terror conduce a un proceso de madurez en el protagonista. El miedo se plantea como una situación que tienes que superar, nunca como una cuestión maniquea en la que hay un bueno y un malo. Una de las cualidades de Craven es la de ser un oportunista. La serpiente y el arco iris fue la continuación, disfrazada de brutal estudio antropológico, de esa imaginativa pesadilla que convirtió al bueno de Wes en uno de los gurús del fantástico de los 80. El sótano del miedo fue el fruto de un matrimonio antinatura del masoquismo y la fábula capriana. La nueva pesadilla es al metalenguaje lo que un dibujo de guardería a la pintura contemporánea. Patética y demente, era el borrador de ese gran éxito que fue Scream. Las tres entregas de Scream recuperaron a un Wes Craven que se encontraba adocenado en un profundo narcisismo. Los hábiles guiones de Kevin Williamson le permitieron reflexionar sobre los mecanismos narrativos del género de terror y de un modo innovador y marcadamente autoirónico. ¿Es la del tipo que tiene cuchillos en lugar de dedos? Sí, Freddy Krueger. Freddy, eso es. Me gusta esa película. Es terrorífica. Bueno, la primera sí, pero las otras no valen nada. Hacer una película que reflexione sobre la historia del género es hacer una película más rica que aquella que lo desconoce o no expresa nada hacia él. Y de pronto, Wes quiso ser otro y realizó un título tan ñoño y almibarado como odiado por sus seguidores. Por primera vez, Wes Craven accedía a las quinielas de los oscarizables con un título en el que se alejaba de su género. He corrido un riesgo. Justo cuando tengo una carrera como director de cine de terror, la pongo en juego con la esperanza de hacer algo diferente. Lo que me gustaría conseguir es que la gente vea que soy capaz de hacer muchas cosas distintas y hacerlas bien. Desde entonces parece rebuscar su identidad. Viaja sin rumbo, atrapado por su pasado y por su cuenta corriente. Esta es la única explicación plausible que podemos dar a que se haya atrevido a estrenar Almas Condenadas. Título escrito y dirigido por Wes Craven con anterioridad a la cuarta entrega de Scream, que por supuesto no lleva su firma en el guión. Almas Condenadas será sin duda expulsada de cualquier análisis futuro de la obra de Wes Craven.